La reina Leticia Helada al conocer que la mujer que la acompañó por años decidió R.E.M.P.L.A.Z.A.R.L.A. Tras el posado tradicional de verano de la familia real en los jardines de Afavia, ubicado en plena sierra de Tramontana, la reina Leticia, 50 años, el rey Felipe y sus hijas, la princesa Leonor y la infanta Sofía, ya pueden dar inicio a sus vacaciones públicas. Hoy el jefe de estado afronta la tercera jornada de la Copa del Rey Mafre de Vela, mientras que su esposa e hijas apenas se dejaron ver. La reina consorte solo apareció públicamente en una de sus citas preferidas, la gala de clausura de la decimotercera edición de la Atlántida Mallorca Film Fest, el pasado domingo 30 de julio, después cumplió con las fotografías familiares planificadas para ser enviadas a la prensa nacional y, por el momento, decide permanecer en el Palacio de Marivent, aunque, no se descarta que acuda junto a sus descendientes al Club Náutico de Palma para apoyar a su majestad. La reina Leticia se entera de la noticia. De acuerdo a las últimas informaciones, a la reina Leticia le estaría saliendo todo a la perfección. Sus cuñadas, las infantas Elena y Cristina, habrían cancelado los vuelos a Palma de Mallorca, por lo tanto, no tendrá que verse obligada a compartir con el resto de su familia política en unas vacaciones que serán muy breves en comparación a las de los años anteriores. En este momento de calma, su majestad habría recibido la peor de las noticias. Sara Escudero, 30 años, la especialista en los estilismos de la reina Leticia que estaba detrás de una de las cuentas de Instagram dedicadas a la consorte, está de regreso. Pero, lamentablemente su actividad en redes sociales ya no estará dedicada por completo a la madre de la princesa Leonor, sino que se enfocará en los royals de las monarquías europeas en general. Gracias por ver el video.